que generen el proyecto. ¿A quién? A ustedes como comunidad ética. Al Consejo Comunitario de Curpá. Hicieron entonces ustedes un trabajo para identificar esos impactos y si ustedes se acuerdan, el pasado 11 el concesionario presentó lo de ellos, ¿verdad? Entonces, hoy nos van a presentar ustedes esos impactos y los vamos a revisar. Los vamos a ir a revisar. No me quiero descender nada más. Simplemente mencionar lo siguiente. Esas medidas de manejo tienen que tener actividades para mitigar, prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos. Simple y llanamente eso. Y no, yo sí quiero ver el trabajo de ustedes y sé que muchos de ustedes simplemente hacemos y iniciamos entonces la presentación por favor de ustedes. Solo para clarificar que nosotros tuvimos un trabajo con el concesionario y llegamos a esta identificación de impacto y en parte de eso no las logramos en acuerdo, David. ¿Sí? Entonces, para hacer esa claridad. ¿Estamos la de nosotros o toda la de ayer? Listo. Entonces, están en... ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Sí, ya la tengo ahí en el equipo. Solo que tengo que conectarlo porque si no funciona... Tienes los celulares... Tienes que reanudar, ¿no? Tienes que reanudar, ¿no? Ah, pues déjalo, pase la memoria de ese. Ya está ahí. ¿Quién es esto? Tienes... Tienes servicios. Yo te reanudar. Estoy.